Se está llamando a la guerra Se está empezando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que en los preparos Se está llamando a la guerra Se está empezando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que en los preparos Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para buscar a la mesa del Señor Para tomar la tierra que no se creó Se está llamando a la guerra Oh sí Se está empezando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que en los preparos Se está llamando a la guerra Oh sí Se está empezando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que en los preparos Y yo Tú y yo Tú y yo Somos Somos un pueblo Tú y yo Preparados 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 Para buscar a la mesa del Señor Para buscar a la mesa del Señor Para tomar la tierra que no se creó Tú y yo Somos un pueblo Tú y yo Tú y yo Somos un pueblo Tú y yo 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 Yo tengo que ver Que escucharán Después de... ¿Llegar? ¿Llegar? Gracias. Bueno, esta canción... ¿Cuál es el arma que se nos dejó? La Biblia. Las palabras. Las palabras. Las palabras. ¿No? Las palabras. Bueno, ¿alguno tiene algo para leer? Para compartir con los hermanos? Puedo compartir, hermanos, en Filipense 2.12. Puedo compartir, hermanos, en Filipense 2.12. Puedo compartir, hermanos, en Filipense 2.12. Señor míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos inhumoraciones y contiendas, para que seáis irrepensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecer como luminarias en el mundo. Así nos dé la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en mi pasión sobre el sacrificio, servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermosa esta palabra que me llevó y venía viajando y leía. El gesto lo voy a compartir porque el paso me sirve para dar un testimonio. No porque yo quiera gloriarme de lo que yo hago por otras personas que lo necesitan, sino como testimonio también por lo que Dios hizo en la vida de mi marido todo este tiempo, que yo doy gracias a Dios por el cambio que ha producido en él. A la vuelta de mi casa hay una señora que yo no sé si le llegó a ustedes del rumor, que ya hace bastantes meses, no sé si hace ya un año, que fue robada, violada en su casa, pero de la peor manera, hermanos, como la han lastimado a esta señora que tiene problemas psiquiátricos. Y a veces pasa cuando a veces, como ella me dice, no toma la dedicación hablando sola, a veces insultando, ¿no? Yo los otros días iba a día y ella se fijaba, me decía, yo la saludé y ella me decía, qué frío, dice, para cómo no tengo mi gas para hacerme un mate cocido. Y yo le dije, ah, qué milagrima. Le digo, bueno, pero yo en media hora, 40 minutos estoy de vuelta. Ven a mi casa que yo le voy a dar agua caliente en el interno. Y me volvió ese día. Pero vino al otro día, siniestra a la mañana, vino con un pernito, hermano, gritando, gritando del frío. Entonces le dije, uh, hace frío, ¿no? Ese pasado, el mate caliente, calientito. Le dije, yo voy a buscar mi ropa. Y después dije, pobrecita, me estaba en manos el día, le hablé de la ropa limpia. Le dije, venga, Dora, pase. Le digo, venga, es un bañecito, un bañito calentito. No, no, señora, me da mucha vergüenza. No, no, venga, que yo, todavía yo, para sacarle un poquito de tensión, soy yo la que mando en mi casa. Le digo, venga. Y la puse en el baño calentito, porque si digo, no tiene agua caliente para tomar un mate, menos va a tener para bañarse. Y ahí se pasa, y mientras le buscaba ropa, mi hermana, bueno, la dejamos otra persona, ¿no? Y yo todavía sale y le digo a mi marido, yo no tengo medias gruesas, tengo medias de naño. ¿Te molesta si le regalo esta? Le digo, no, 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 me dice. Ni una palabra, hermana. Y dice que son pocos los de esposo que permitirían que uno llegue a una persona de afuera a bañarse a su casa. Y, bueno, le di todo lo que hace falta para sacar el frío de nuestro cuerpo. Se fue colgadita, vestida, y yo le dije, cuando usted tenga limpia esta ropa, venga, Dora, que yo le voy a prestar el baño si usted se baña calentito. Y lo que quiero rescatar es la actitud de mi marido. Porque yo hago lo que sé que debo hacerme, ¿cierto? Ayudar a aquel que lo necesita. Pero mi esposo no está en el camino y lo aceptó de una manera normal. Para mí eso fue grandioso. No me canso de darle gracias a Dios, como yo siempre le digo a ustedes, el cambio que hizo mi marido. Falta que esté acá. La vida va a llegar, hermana. Eso quería compartir con ustedes porque la verdad que a mí me llenó de alegría. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermoso testimonio, ¿no? Hermosa palabra, ¿no? Bueno, la vida va a seguir, va a ganar. La vida va a seguir cantando. Amén. Después puede pasar la costa de la mano. Amén. Pero les voy a informar que el palante no anda. Y nomás que se arrocará. Tenemos eso, Hernando. Somos bultitos, ¿eh? No, 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 no. A ver. Es tesoro. A ver. Bueno, hay que pedir con 20, hermano. Sí, debemos venir para adelante. Sí, a ver. Lo que sea es que pidamos, pero pedirlo es con 20. Claro. Pero ahora revisamos, para adelante. Si no tenemos una sola y si mañana no escucha, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco. Hasta ni nada, no hay idea, pues. Claro, pero yo sé. Pero fue buena que no estoy cantando bien, porque no. Vamos a cantar unos colitos a veces. Amén. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un cristano, porque es más fácil para traer. Vamos a cantar unos colitos. Vamos a cantar unos colitos. ¡Gracias! 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 de Jesús, porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria del nombre de Jesús, cuando de ti es el Señor alaba a Dios, sucede en todos la voz, hay victoria, cuando de ti es el Señor alaba a Dios, sucede en todos la voz, hay victoria, cuando de ti es el Señor alaba y aquí se siente la presencia del Señor, hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios, aquí, aquí, aquí se siente la presencia de Dios, y siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego y aquí, 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 Espíritu y Dios, ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate vos, apodérate de todo mi ser Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe Alante el barrio, alante el barrio, alante el barrio Y allá del cielo nos espera un carajón Alante el barrio, alante el barrio Y allá del cielo nos espera un carajón El cielo izquierdo pasará, a su palabra pasará El cielo izquierdo pasará, a su palabra pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Una mirada de fe, una mirada, el Señor está que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada, el Señor está que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, ven, 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 por la valla Alante una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, ven, 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 por la valla con una brigada de pie, ya que te puedes salvar. Cristo rompe las alenas, Cristo rompe las alenas, Cristo rompe las alenas, y me da la muerte morirá. Cristo rompe las alenas, Cristo rompe las alenas, y me da la seguridad, y me da la seguridad. ¡Gracias! 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 y las pasiones no alaban, y todos cantan aleluya, y las pasiones no alaban, 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 Sí, 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 sí Con la alabanza Con la alabanza, con la reacción Con el ayuno Otro día le digo a mi mamá ¿Y? ¿A mí no puedo dar nada? Entonces el ayuno me dijo Así que calladita la boca Bueno, ¿quién más quiere pasar la testimonio? ¿O leer la palabra? Amén Una valiente Venga, dice Señor, bendiga, hermanos En esta tarde Bueno, primero pido perdón En este día tenemos Santa Cena Y bueno, que el Señor Me perdone, ¿no? Y ustedes también A la Iglesia Y también agradecer a Dios por un día más de vida Por su amor, su misericordia Por todas las bendiciones Por todo lo que el Señor Me da cada día, cada momento de mi vida Y por mi familia Mi hija, Luquitas Por Carlos Por Mauro Que son mi familia Porque yo Estamos siempre juntos, ¿no? Amén Y por cada uno de ustedes Por los programas de radio también Que, bueno, vamos Seguimos adelante Con la ayuda de los colaboradores Por supuesto Pero también con la ayuda del Señor, ¿no? Con la ayuda del Señor Y agradecer a la audiencia A los amigos El otro día me encontré con una hermana Por allá abajo Y me dijo Yo no escuché el mierdo Y a veces parecía que no nos escuchan Pero verdaderamente que sí La palabra de Dios, hermanos, llega Llega ahí en el lugar más insólito Porque la radio es así Llega a lo mejor nosotros No lo imaginamos Pero sabemos que estamos haciéndolo A la voluntad de Dios Eso es lo más importante, ¿no? Que las palabras de las personas Las familias Los jóvenes Y todos aquellos que están Quedados Porque muchísima gente Que incluso está bautizada Familias El otro día Estábamos hablando Con la mamá de una Amiga La compañerita de Daniela La compañerita de Lucas Y bueno Y así como ellos Hay tantos, ¿no? Y oremos por ellos, hermano Oremos Porque en estos tiempos finales Porque nosotros vemos Que todas las señales Y todas las cosas Que están pasando en el mundo Se acercan más Del Señor Hacia nosotros Y que el Señor nos ayude, hermanos A que seamos fieles Al Señor Y también quiero Apoyar El testimonio de la hermana Yo esta mañana Después de estar con los niños acá A agradecer también Por esta mañana Puedo estar colaborando Con los niños También que ellos se ponen Tan contentos, ¿no? Cuando les prepara Algo especial Porque yo siempre le digo A mi hija A nadie le falta un matejocido Y los chicos quieren algo más ¿No? Dentro de lo que nosotros Podamos dar Y bueno Me fui pensando Que la hermana había preparado La feria Y bueno Y cachito Como le digo yo A un cachito Me saludó Con la bendición de Dios Y con un beso Apoyo Lo que dijo la hermana ¿No? Cosa que a veces El hermano Saludaba ahí Medio dereco Medio arisco Pero no El poder de Dios Se ve Y otra de las cosas Que meditaba También pensando en eso Que no todo lo que nosotros Hacemos los días viernes De la palabra de Dios Que compartimos Un día El Señor nos habló De la justicia ¿No? De la justicia Habíamos leído O compartido Creo que un salmo Y donde hablaba De la justicia Que por ahí Nosotros en el momento No podemos comprender Pero después La justicia de Dios ¿No? Y también es justicia Como la hermana Que está esperando De su marido Y la justicia De Dios A llenar Amén Porque también Eso es justicia Que venga el marido Que venga el hijo ¿No? La prosperidad En todo Así que Quiero compartir eso también Y voy a compartir La palabra del Señor En San Lucas A ver 6 17 San Lucas Capítulo 6 Versículo 17 Agradecer por la hermana Y ya también Que está Que estuvimos orando Que me ha olvidado la herida Que sabemos Que el Señor La va a ser Cada día más libre También por Leo Que también está Que él siempre Que también nos está Mandando el mensaje Y también agradecemos Por Ezequiel ¿No? Ezequiel también Mandando mensaje Un día vas a ir A tener el teléfono Ya te tengo ahí Estás ahí La lista Todo el que pisa En cada casa del Señor Tiene que servir al Señor Amén Amén San Lucas En el nombre del Señor En el nombre del Padre Procuraba tocarle Procuraba tocarle Porque poder salía de él Y sanaba a todos Y sabe lo que me llegó a mí Este Lo que dice Y los que habían sido atormentados De espíritus inmundos Eran sanados Sabe que los espíritus inmundos Que atormentan No son visibles Amén No son visibles Están en el alma Por eso atormentan Porque el enemigo Es tan astuto Pero tan astuto Que trata de De ponernos mal En el alma Ahí ¿No? Ahí Y nos tiene mal Y pero el Señor Dice que sana todo El Señor sana todo Y hoy en el día de Santa Cena Yo fui sanada Santa Cena hermano Ahí fui liberada Ahí fui liberada Y a partir de la última Santa Cena Que había tomado Anice en el tiempo Que después de haber tomado Cinco o seis revivros Que llamaban todos los días Había empezado Con la medicina Este Adopática Eso me hacía mal O sea la común Me hacía peor Era como me aceleraba Más el corazón Entonces Tenía unos patrones Que eran de oro Y ellos me llevaron A su médico O me apalto Y bueno Que hacía A través de eso Y el médico O me apalto Era creyente Veo como Dios Iba haciendo las cosas Yo no estaba en el camino Todavía Después Entré en el camino Al Señor Y el Señor Me liberó por completo Hasta el día de hoy No sé lo que es tomar Un remedio Una persona que tomaba Todos los días Que vivía en casa Que estaba acostada Y que era un muerto Congelada Y nada Y nada Y nada Un día Pero gloria a Dios Por eso Por eso Está lloviendo Hace frío Lo que se ve Señor Si tú me sacaste ¿Cómo no voy a ir? Agarro Me pongo Y no sé yo Bueno Bendito sea Dios Que nosotros también Te vamos a decir A tu hermano Que por nada No desanimemos Y como dije Estamos en los últimos tiempos Así que Ezequiel Te amo en el Señor Y quiero que continúes Que continúes Que sabés que te amamos O queremos Y que te estemos presente En nuestra familia Y así que Así que Nuestra hermanita también Así que Yo veo lo que diga Esta tarde Bueno A David Y a David Lo extrañamos En el radio Bueno Hermosa testimonio Amén Hay muchos médicos Creyentes Sí Siempre que vamos Aironados Encontramos Médicos Creyentes Están En los hospitales En las clínicas Nosotros también Nos decimos El papá también Que Ibamos con un resultado Que Tenía como Un golpe en la pierna Y el médico Le dijo Solo Dios hizo esto Y le digo Yo Creyente Si sos pastor Me dijo Pero no tengo iglesia Porque no tengo tiempo Me dijo Dios Lo juzgará O lo perdonará No sé Y no hará su tiempo Claro Sus tiempos Para hacer Esa es la iglesia Me dijo Sos pastor ¿Alguno más Tiene algo Para agradecer? ¿Alguien? 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 Yo le pedí tanto a Dios, a Dios le pedí, y encima estaba el comunicado, pensé que Ana no tenía el teléfono. La verdad, hermana María Dolores, no me acordé, no le dije nada. Lo llamé al médico directamente y no le pedí ayudar, pero estaba en todo, que es importante. Amén. Y enseguida se mejoró. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, hermana, muchas gracias a Dios por todo esto. Amén, gloria a Dios. Bueno hermanos, vamos a continuar lo que la hermana María Dolores estaba leyendo, que es a Lucas, capítulo 17, capítulo 6, 17. 18 o le he yo. Bueno, el 20, hasta el 19 lo he yo, ¿no? 20. Sí, 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 en este. Amén. 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 Bienaventurados los ojos hacia sus discípulos, decía. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hombre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como amado, por causa del Hijo del Hombre. Os haos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Más, hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro corazón. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén, gloria a Dios. Dios nos siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios nos saludo con la paz del Señor. Amén. Vamos a compartir las palabras en Timotío. Primera de Timotío. ¿Sí? Sí. Yo también doy gracias a Dios, porque falta todo. De ocho que somos, faltan dos para que lleguen a la iglesia, faltan mi esposo y el sol. Estamos seis. Así que gracias a Dios por eso. Y también pido perdón a Dios. Si hay algo de tuyo esta semana, o todo el mes, también que me esté perdonando. Y usted el cambio. Amén. ¿Y el motivo cuánto, hermana? Timotío, seis. Primera del motivo, seis, tres. Amén. No es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las salas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sale. Y de ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privado. De la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero tal, gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar. Así que, teniendo a sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. Y hay muchas codicias, desias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males elabora el dinero. El cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Amén, gloria a Dios. Si ya le siguen diciendo mucho, amados. Amén. Amén. Bueno, les saludo con la paz del Señor. Amén. Y bueno, les quería contar lo que me pasó esta semana con mi hija. Ella viene mal con la muera. Tiene cuatro añitos, amén. Y tiene una muera callada, justo la de acá de la vida. La llevé a atendista de la obra social y la trató como un adulto. Le puso anestesia sin mi permiso. La atendió mal. Tuvo mal la nena, la pasó mal. Quedó atormentada. Yo pensé que no se iba a dejar tocar más la boca con un dentista. Era lo que me decían todos. Que ella no se iba a dejar tocar más la boca. Y empeoraba. No me daba dentiótico, nada. Bueno, esta semana la llevé, la llevé la semana pasada también, a una dentista y lloré. Había hablado yo con Jory, que me había hablado. Me había dicho que antes de llegar al dentista, orara y pidiera que Dios obre las manos de la dentista. La nena se dejó atender de maravilla. No hubo miedo. Fue como que la conocía en toda la vida. Ese día la doctora le mostró consultorio, la nena le agarró confianza. Este miércoles volvimos a ir. La atendió, le empezó el tratamiento de conducto y al otro día la cara de mi hija estaba así. Pero ella tranquila. Yo asustada. Pero mi hija estaba tranquila. Bueno, me sentí mal, oré, pedí y empezó a tomar un antibiótico y ahora ya está bien. Gloria a Dios. Ahora no tiene nada en la cara. Y ella me calma bien. Ella se fue en el horario para tomar porque no tomaba los medicamentos. Yo ya les conté, a mi hija no tomaba el medicamento. Ella pone el alarma y dice que le ponga el alarma, solita va, toma el jarabe. Así que para mí fue un milagro porque mi hija no tomaba el medicamento. Tenía el ibuprofeno llorando de dolor, no me lo tomaba. Y ahora toma todo. Cambió el carácter. Una nena de cuatro años parece más grande que la madre. Ella es el único. Para mí, la verdad, que es un milagro. Mi hija no es así. Gloria a Dios. Lo que quería compartir. Después mi familia estamos, tratamos en armonía, luchando con todos los problemas, pero hay armonía en mi casa. Amén. Eso cambió un montón. Mis genes salen de la escuela contentos. Que antes siempre salían, Daniela es testigo, siempre salían con cara larga, ¿no? Y ahora mis hijos salen más de la escuela. Salen con una sonrisa. De que yo llegue a la iglesia, ellos salen de la escuela con una sonrisa. Y yo no estoy más enojada con las maestras. La maestra me mira con cara larga. Descanso la palabra y yo voy. Parece el padre de suerte. Bueno, gracias por escucharme, hermano. Gloria a Dios. Gracias. 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 Bueno, siempre decimos que vamos a la mascota y terminando lo mismo, así que... Sí, porque yo a veces digo, voy a cantar menos, y después cuando me subo carriendo, ah, ya está, vamos a cantar. Empieza a cantar y dice, siéntate la cosa, y la activamos y la pulsamos. A veces uno dice, bueno, me gusta esto, no, de verdad le estamos agradeciendo, ¿no? Vieron que hay gente que, porque yo conozco, que dicen, no sé, me quebré la pierna. No, me dicen que me quebré la pierna. Yo digo, no hace sorpresa. Pero yo no me parece que habré que agradecer por esas cosas, yo pienso que hay que agradecer cuando sale, cuando Dios hace algo bueno esta vida, no cuando, pero en medio, y a Dios. Mi opinión, yo no sé. Yo tampoco, yo comparto conmigo. Puede ser que alguno te lo comparto conmigo, pero es más una opinión, porque yo no sé más todo, no es posible. Pero, me parece a mí que, yo voy a veces y digo, ¿por qué agradeces por eso? O sea, no tenemos que agradecer las cosas buenas, no agradecer las cosas buenas que pasan. Nos pasan cosas buenas todo el tiempo. Capaz que no, 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 no es que no nos damos cuenta, pero lo que a veces son cosas simplemente el hecho de levantarnos, a lo que Dios ya es decir, es algo bueno. Porque yo si tuviera que agradecer todas las cosas que Dios hace en mi vida, ¿te acuerdo? Hoy ayer, lo que sea, es imposible tantas cosas que son. Como también es imposible, o sea, te diré perdón por todas las cosas mal que puedo llegar a hacer. Muchas cosas. Esta sí. Uno tiene que ser humilde de reconocer, ¿no? Cuando se equivoca, y también tiene que agradecer cuando reconoce que Dios hace cosas por nosotros. Amén. Yo ayer estuve 15, ¿no? No me va a ser lindo. Parece que estoy medio mal dormido. Mi anterior no fue ir a la red, me enfermo. Así que me dio culpa soja, ¿ves? O sea, si yo también no le puedo, voy a ir una vez a ver el problema. Y bueno, nada, agradecerle al Señor por estar hoy acá también, por compartir con ustedes esta reunión, por poder volver a cantar, ¿no? Porque es un orgullo para mí poder estar acá arriba cantando para el Señor, Entonces, ahora iba a ser una de las bases, pero ya no andabas mucho. Ahora sí. Tranquilo. Mi mamá me dijo el otro día, la doctora me dijo que no cantabas mucho de Suscaro Romero, así que me faltaron temas de Suscaro Romero. Sí, es muy interesante. Y siempre yo lo digo. Justicia y consagración...